¡Muy buenos días compañeros! Bienvenidos al resumen de actividades del mes de junio de 2021. Iniciamos el mes fortaleciendo nuestras alianzas. Del día primero al 3 participamos en la Jornada Nacional de Lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. Junto a diferentes organizaciones de la nueva central de trabajadores, los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, entre otras. Nos manifestamos por un regreso seguro a clases para docentes y estudiantes. Por la reanudación de la mesa de negociación entre el gobierno federal y la CENTE. También en defensa de las normales rurales. Por la libertad absoluta de los compañeros de la normal rural de Mactumatzá. El esclarecimiento del fallecimiento de dos compañeras de la normal Carmen Cerdán y la reapertura del MESHE. Gobierno que en gobierne, las normales y la educación se defienden. El 2, en el Auditorio Ernesto Velasco Torres de Insurgentes 98, se realizó el pago mutualista del Fondo de Previsión de los Trabajadores FIDETRAF a las familias de los compañeros que lamentablemente han fallecido a lo largo de estos meses. El 3, realizamos una magna movilización a la Secretaría de Gobernación. Es que la interlocución del ESPEC con el gobierno federal está viva en el camino de una solución de fondo al conflicto. Hoy, en esta reunión, muy importante, estuvieron presentes funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Energía, de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Hacienda, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Fiscalía General de la República, del INDAVE y también del INDEP. Con el único propósito de hacer avanzar una solución al conflicto. Y eso es muy importante para nosotros. Tiene el respaldo esta mesa, que estuvo presidida por el licenciado Jorge Ordóñez, jefe de la oficina de la Secretaría de Gobernación, compañeros. Es importante resaltarlo porque prácticamente todo este esquema de trabajo ha sido ya presentado a la propia Secretaría de Gobernación, que a su vez también lo han presentado a la Presidencia de la República. Por eso los plazos y las dependencias, porque se hace un análisis de todas las dependencias que deben de estar en cada una de las mesas para resolver en términos de sus facultades que ellos tienen. El objetivo primordial es resolver las demandas del Sindicato Mexicano de Electricistas, que somos todos nosotros, compañeras y compañeros. Si el Presidente de la República quiere renacionalizar el sector eléctrico, el sector petrolero, va a contar con el respaldo del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. ¡Que viva la resistencia! El miércoles 9 se realizó la legitimación del contrato colectivo de trabajo firmado entre el ESME y la empresa Coral Group. Los compañeros realizaron su voto de manera personal, libre, directa y secreta en este ejercicio democrático enmarcado en la Ley Federal del Trabajo. El 10 por la mañana participamos junto al Comité 68 en la marcha a 50 años del halconazo, crimen de Estado. 10 de junio no se olvida. Ese mismo día, por la tarde, se realizó nuestra Asamblea General Extraordinaria. Para conocer los detalles de la reunión con la Secretaría de Gobernación. La Asamblea tomó el acuerdo de dotar a nuestra Comisión Negociadora de Facultades para reconvenir soluciones al conflicto. Nuestro máximo órgano de decisiones se expresó y su consenso nos coloca en la ruta correcta para una solución definitiva del conflicto derivado de la ilegal extinción de nuestra fuente de trabajo. Al día siguiente, se reanudó la mesa de trabajo entre el ESME y las diferentes dependencias de la 4T. En esta ocasión y desde el Salón Revolución, se informó que se combinó el método de trabajo y el programa de reuniones. El sábado 12, una comisión del ESME y la nueva central de trabajadores participamos como observadores en el proceso electoral del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad de Puebla, Suntó. Siguiendo con nuestra política de alianzas, el 15 acompañamos a los compañeros de la Cooperativa Pascual en defensa de su marca, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI. El lunes 21 se inició con el proceso de actualización de las cartas designatarias para todos los jubilados en la División Centro. También está el calendario para la realización del llenado, modificación y o actualización de las mismas en las divisiones. En el ESME se realiza este trámite por triplicado para entregar al Instituto Nacional para Devolver al Pueblo Lo Robado su copia y evitar futuros problemas. ¡No dejes pasar esta importante actividad! El miércoles 23 se reanudó la Asamblea del Grupo de Jubilados declarada permanente el pasado 12 de mayo. En el sindicato se trabaja todos los días en la defensa de los derechos de nuestro grupo de jubilados. El jueves 24 se realizó la segunda sesión del Parlamento Abierto de las y los Trabajadores. Convocado por organizaciones sociales, sindicales y cooperativas que en la lucha contra el neoliberalismo han elaborado iniciativas y propuestas legislativas de carácter social por mejores condiciones de vida y de trabajo para la población, así como en defensa de la soberanía nacional. En esta sesión especial se realizó un análisis del reciente proceso electoral y las perspectivas para la legislación popular. Este mismo día se continuó con los trabajos de la Mesa de Negociación con el Gobierno Federal de la 4T. En esta ocasión y de acuerdo con el plan entre las partes, se celebró la primera sesión de la Mesa Jurídica para establecer las bases y propósitos de esta mesa. Nuestra organización, a través de las intervenciones del Secretario General, el Secretario del Exterior y del Trabajo, así como nuestro cuerpo jurídico, hizo énfasis en la necesidad de analizar de fondo el decreto de extinción de Felipe Calderón, con la finalidad de revelar el conjunto de sus inconsistencias y contradicciones que para nosotros lo hacen ilegal. Para cerrar el mes, participamos en la jornada de lucha de 72 horas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se sigue exigiendo al Gobierno Federal la reanudación de las mesas de trabajo con la CENTE. Dentro de las actividades se realizó un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, además de que se reanudó el Encuentro Nacional de Normales Rurales. También se realizó la movilización mensual por justicia para los normalistas de Ayotzinapa. Nuestra Asamblea General Extraordinaria y la Asamblea del Grupo de Jubilados están declaradas permanentes, por lo que te invitamos a mantenerte pendiente de nuestras redes sociales y nuestro sitio web para que te informes sobre la reanudación de nuestro máximo órgano de toma de decisiones. No es momento de bajar la guardia. Sigamos manteniendo el uso del cubrebocas en los espacios públicos, la sana distancia y la correcta higiene de tus manos para cuidar de tu salud y la de tu familia. Yo soy Gabriela Barragán y te espero el mes que viene en el resumen de actividades. Muchas gracias.